Bueno, y las chicas emocionadas porque se van. ¿Para dónde vamos? Para la montaña. A la montaña más alta. Mira, en la llama la alta. Ahí vamos. Los carros. Para abajo. A bajarnos. Mira, vamos a hacer las filas porque ya va la primera ronda y vamos a hacer una vuelta. La iris no se va a subir, dice. Agárrala bien. Sí. Pero mira, con la cámara en la vuelta quedó así. La tienes que agarrar bien. Sí, baby. En serio, en serio. En serio. Vicky, ya me dio ñaña. Ay, yo me dio ayuda. Medítela a Heidi. Pichas, tenemos que ir juntas. Acuérdense que la unión va a hacer las fuerzas. Ay, morda. Ah, pues mejor que graban de abajo, no vaya a ser. No, no, me tengo que mandar otro. Con la cámara no, que graban ahí. Yo te digo porque yo no puedo grabar la cámara y no es por nada. Iris, ¿te toca grabar? Ay, no, no la... ¿Y por qué no la van a subir? Subir aquí, ve. Iris, aquí. ¿Y qué está? Dicen que está muy feo para subirse con la cámara y peligrosa la botan y lo van a botar a todos ustedes y no queremos que se caigan. Desde aquí vamos a grabar y se subieron las primeras dos chicas. Hasta yo me pongo nerviosa. No, es que dice que le da miedo porque es la vuelta, la puede botar. Todo el recorrido que van a ver. ¿De aquí puedo grabar? Vamos a grabar ahí. Vamos a dejar la cámara aliviana. La aliviana. Vamos, la vas a llevar. Ay, Dios mío, me dice que esto no va a caer. No. ¿De qué? ¿De qué estamos? ¿De qué? ¿De allá para acá? ¿Van nerviosas? Sí. Pero, bichas, quizás la voy a grabar mejor de allá que de aquí. Sí, de allá mejor. Aquí no nos vas a ver. Pero ya nada. Ajá. Entonces, ¿ustedes no están nerviosas? Sí, ¿por qué no nos vamos a grabar con un lazo? ¿Ustedes están nerviosas? Ay, yo no me había fijado lo que daba de cabeza. La carita del Esteban. Ay, yo no. Yo no quiero que se lleven la cámara porque es peligroso. Botan ahí a los suscriptores y no, a eso no. ¿Y si no caemos a qué grabar? Cabal. Ay, yo no lo he dicho que ya vamos a la piscina porque no se caen. Ah, cabal, ahí van a caer en la piscina las muchachas. Gracias, gracias. A ver qué tal, cómo les va. Nunca vienen a subirse más. Creo que están esperando que vengan más personas a subirse para... Y todavía no me muevo mucho. La ventaja es que si nos caemos, caemos en posa, amigo. Cabal. No, eso me dice la Jocelyn. ¿Podemos la vera? Cabal. Ya van. Chau. 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 ¡Uy! 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 ¡Y eso fue todo! ¡Y eso fue todo! ¡Y eso fue todo! ¡Pero no sabes lo que sentimos! ¡Ya me quedé! ¡Mira la muerta! ¡En la muerta se muere uno! ¡Yo la vi! ¡Ay mamacita! ¡Ay! 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 ¡Yo me asimilaba! ¡Yo me asimilaba! ¡Lio a San Pedro! ¡Ven, ven! ¡Ahhh! Yo me empiegué y me dice que me voy a los pechos. Ahí podemos ver la reacción de las muchachas. Ven por qué ya no me subo, porque me asustó. Porque a mí eso me pone mal, como que me baja la presión. Entonces por eso no me subo. Vamos a los carritos. Vaya. Yo no era los dos, yo no era los dos. Y la pitan después de mí. No, más montaña roja. Sí, más montaña roja. Una vez más sí, pero más no. Mira, mamita. Andaba renca, ¿estás? Me metido. Yo di felicidad cuando ya nos... Sí, es cierto, estamos en la adrenalina de las chicas. Así pueden ver que las muchachas se bajaron ahí emocionadas. Me imagino la adrenalina que se ha de sentir en esa vuelta. Mira, todo muy rápido. Está bien, estoy nerviosa. Ay, Dios. Mira, yo traí que ya no se llevaba la paz. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Está bien. No, no. Lo que pasa. Hala. Te mira todo, vos. Te vayamos para atrás. Vamos a los carritos, a lo único que yo me voy a subir. Entonces, ese es el próximo que van a llevar ustedes, al que se van a subir. No, yo no. Entonces, ese es el próximo o van a elegir otro? Vamos por allí a ver qué otro encontramos. Vamos. A cuál van a ir? Miren este cómo está. Es que se ha llenado bonito. Ahí vean si quieren ir a experimentar a otros. Otros que no se hayan subido. Ahí vean ustedes. Entonces, ¿por cuál se van a decidir? Muy bien. Ya saben o no? No se pierdan el próximo video porque las muchachas van a decidir a cuál otro juego se van a subir. Y esperamos que nos estén apoyando desde el primer video. Este, aquí las muchachas con todos subiéndose a los juegos. Y esperamos que les guste mucho esta serie porque la verdad nosotros la estamos pasando súper bien. Estoy hablando con los suscriptores. Esperamos que se la pasen súper bien ustedes también, al igual que nosotros. Entonces, muchachonas, elijan el que quieran. ¡Muchachas! Elijan el juego que quieran. Y... Y... ¡Regre, regre! ¡Muchachas!